Cuando pasen 30, 40 años, ¿cómo te ves? ¿Como Paquita la del barrio? ¡Ay, mi Paquita! No, porque tiene la voz. De desamor. Tiene la voz, ¿viste? ¡Rata de dos patas! ¿Alguna vez cantaste rata de dos patas? ¡Ay, rata de dos patas! Bueno, es que está... Sí, rata de dos patas, sí. Rata de dos patas, sí, cómo no. Sí, cómo no, pero está... ¿Te anima un poquito? Ah, pero si tú me acompañas. Pero yo no la sé. Yo no la sé, aparte capaz que me van a sentir la gente que me la está dedicando a mí, rata de dos patas. ¿La sabés? Porque un bicho rastrero, comparado contigo, mira, se queda muy chiquito. ¿Sabes qué, Dante? Hay una que tú y yo no sabemos muy bien. ¿Cuál? La del rey. La del rey, sí. Tendríamos que salir a un dúo por los barrios. Pero la canta tan bonito, Dante. Quiero que lo escuchen, vea nada más. Yo sé bien... Que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera... Sé que tendrás que llorar. ¡Eso! Dirás que no me quisiste... Pero vas a estar muy triste... Y así te vas... A quedar. ¡Eso! Con dinero y sin dinero... Hago siempre lo que quiero... ¡Venga, juntos! Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina... Ni nadie que me comprenda... Pero... Pero sigo siendo el rey... ¡Eso! 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 Te voy a dejar de irme ! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.